Bien, ahora sí, vamos dándole ya inicio a lo que será la primera entrevista de la tarde, justo lo estamos viendo ya en pantalla, son dos doctoras las que me van a acompañar, ella es la doctora Cindy Cruz, que es la especialista en ortodoncia, y la doctora Talía Bejarano, que es odontología integral, y ambas son de la empresa Big Den. ¿Cómo están doctoras? Buenas tardes. Hola. Hola Yulisa, buenas tardes. A ver, para para ordenarnos, ¿Cuál de ustedes es la doctora Cindy y quién es la doctora Talía? Hola, yo soy la doctora Cindy, yo soy la doctora Talía. Muy bien, entonces a ver, ¿Con quién iniciamos? Bueno, vamos a ir primero con la doctora Cindy para que nos cuente un poco cómo inicia en este mundo de la odontología, y luego le damos pase a la doctora Talía. Sí, claro. Mira, nosotros estudiamos hace un montón de tiempo, desde el 2006 realmente, estuvimos en la Universidad Cayetano Heredia, nos conocemos desde ahí, realmente la clínica se funda recién hace un año, pero nosotros venimos trabajando juntas desde hace un montón de tiempo, siempre nuestro sueño fue poner una clínica dental, y bueno, recién a raíz de la pandemia, pudimos darnos ese punche para poder formar esta clínica, y ya vamos a cumplir un año ahora en diciembre, es nuestro aniversario. Ay, ya falta poquito, nada más. Doctora Talía, usted también sabía que quería ser odontóloga, ¿por qué escoger dientes? No sería la pregunta. Bueno, es una carrera muy interesante, creemos que ahora la gente está apostando mucho por la salud bucal a raíz de este virus que apareció el año pasado, vemos que la gente le dedica muchísimo más tiempo y se preocupa más por cuidar sus dientes, y creemos que apostamos que VicDem puede funcionar, está funcionando, y queremos darle todo lo mejor a nuestros pacientes. Esta es verdad, el tema de la odontología ha crecido mucho, pero si nosotros tuviéramos que hacer un análisis, por ejemplo, ustedes consideran que ha crecido por un tema que las personas se están preocupando por la salud bucal, o es por un tema más estético? Yo creo que aparte de la estética también creo que se están preocupando más por la salud bucal, porque a raíz de que ahora nos tapamos la boca, la nariz, o las vías aéreas, que es donde empieza el contagio y esto, se están preocupando más por sus dientes, porque no tengan, que tengan una buena salud oral, y aparte están aprovechando esto de la pandemia, que ya están con mascarilla y eso, en darse unos arreglitas como ortodoncia, estética, y obviamente nosotros, a cariño, a nosotros nos encanta devolver la sonrisa a los pacientes, y que se sientan más confiados, devolverles autoestima que necesitan para sonreír sanamente. Claro, también el tema de la tecnología ha hecho que las personas comiencen a apostar un poco más por esto, ¿no? Porque antiguamente el temor al dolor, a que de repente les hagan una mala, a un mal tratamiento, ¿no? O por último terminen quitando las piezas, creo que también hacía que muchas personas no tomaran dando la decisión de ir al odontólogo, ¿no? Sí, claro, el tema más que nada siempre es preservar la pieza dentaria, y para eso también trabajamos con todas las especialidades, ¿no? Tenemos ortodoncia, tenemos periodoncia, tenemos estética, odotopediatría, y muchísimos más. Trabajamos con cirujanos dentistas, cirujanos para terceras molares. Trabajamos con todas las especialidades, obviamente el más fuerte, o el que diría que más nos está ayudando en esto, en una clínica, es la ortodoncia, que yo soy la ortodoncista y trabajamos bastantes casos de ortodoncia, como hemos visto en la imagen, arreglamos sonrisas, o amo hacer este tipo de especialidad, porque volvemos a una sonrisa sana, de manera natural, y sobre todo funcional, ¿no? Ahora, ustedes atienden tanto la odontopediatría como la odontología de las personas adultas, ¿con quién se les hace más complicado trabajar? Bueno, con los niños realmente a veces es un poquito más complicado, a mí me encantan los niños realmente, yo sí puedo atender a niños, bueno, atiendo a niños desde muy pequeños, porque hacemos evaluaciones de ortodoncia desde los seis años, a veces hasta antes de los seis años, pero ellos a veces se nos complica un poquito más porque no sabemos el estado de ánimo con el que vienen, o algunas cositas así, o cuando ya los dientes están muy, muy cariados, a veces se nos complica mucho explicarles a los niñitos y que entiendan que cómo es que tenemos que hacerlo, pero generalmente en la mayoría de todos nuestros pacientes que hemos tenido niños, no hemos tenido ningún problema y siempre salen felices de acá, sí. Y con esas personas adultas que han pasado por algún trauma de repente antiguamente con el tema dental, ¿cómo trabajan con ellos? Bueno, ellos ahora me parece que es que antes más que todo era hacer prótesis removibles, estas que te sacan en las noches y los pones en un vasito y todo eso, ahora la nueva tecnología es poner implantes para que no estés en esa incomodidad sacándote, poniéndote. Entonces, estas nuevas especias o estas nuevas tecnologías, en verdad estos pacientes se sienten mucho más contentos porque ya pueden sonreír sin que se les caiga la plancha o la prótesis, entonces en verdad los pacientes adultos son los que también nos buscan mucho y están contentos con nuestro trabajo, agradecemos en verdad por la confianza que están teniendo la mayoría de personas adultas también, que tenemos bastante, entonces en verdad estamos trabajando muy bien con ellos, hemos tenido, están felices con nuestro trabajo. Un buen diagnóstico como, por ejemplo, no es que vengan con olor y ya te saco el diente, sino hay que medicarlos primero para que baje la inflamación y les pueda coger la anestesia y no genere un trauma, ¿no? Porque antes lo que hacían era ya me abre el diente, ya te lo saco, pero no te se lo sacaban y eso genera un montón de trauma en los pacientes y vienen como que no me vas a sacar el diente, no, no te preocupes, o sea, si es que hay que sacarlo, primero hay que medicarte, que te baje la infección y te sacamos el diente, ¿no? Y los pacientes se van súper tranquilos y no presentan ninguna molestia. Sí, es verdad, antiguamente incluso no había especialidades en la odontología, era un solo doctor que atendía todo, ¿no? Lo general, atendía niños, atendía adultos y en lo normal la mayoría de personas cuando ya el diente estaba muy adolorido, lo que hacían era retirarlo, ¿no? Es por eso que muchas personas adultas, creo yo que, hablando de personas de más de 40 años, arrastran como un poco ese temor, ¿no? Que al final cuando vuelven a ir, ahí es donde se genera como que me va a doler, ¿qué me van a hacer, no? Y el temor definitivamente a perder otra pieza dentaria, ¿no? Sí, sí es cierto, hasta personas adultas en verdad, tenemos pacientes con personas de más de 40 años que están tratando ahora, estoy tratando de manera de ortodoncia porque hay que arreglar algunas cositas antes de hacerle algunas coronas, puentes o implantes, entonces ya la gente está apostando bastante por su salud local y creen, confían en esto, en estas nuevas tecnologías que tenemos como para poder tratarlas y no perder más dientes, sino más bien preservarlos en el mayor tiempo que se pueda, ¿no? Claro, ahora en general hay opciones, ¿no? Que eso es lo importante, que al final va a sacar el provecho de tener pues una una sonrisa bonita, que es lo que buscamos todos fuera de los de la salud también que queremos tener, porque definitivamente todo entra por la boca, ¿no? Entonces si no nos preocupamos por por cuidar nuestros dientes y tenerlos limpios, después arrastramos de repente problemas estomacales que a veces uno se pregunta por qué, ¿no? Claro, la digestión no es la misma cuando tienes todos sus dientes cuando te faltan, ¿no? Sí, también problemas de dolores de cabeza, dolores articulares, entonces todo eso también tiene que ver con la odontología y si es que no tienes la boca saneada o todos los dientes, etcétera, puedes tener otros problemas adicionales, ¿no? Claro. Cuéntanos, ¿cómo es la tensión actualmente con el tema de los protocolos? Aunque el tema médico siempre ha guiado por un tema de protocolos, pero me imagino que habrá algunos adicionales que han tenido que agregarse a la lista que ya de por sí tiene y si está haciendo la tensión de manera física, es virtual, se saca citas, cuéntanos. Nosotros realmente siempre nos hemos cuidado desde mucho antes de esta pandemia, nosotros usamos guantes, mascarillas, pero ahora adicional a esto después de este virus que nos tocó a todos, nosotros hemos incrementado más protocolos de seguridad, como por ejemplo, ahora usamos unas caretas, unos mendiles largos, desde que entra el paciente tomamos la temperatura, les damos unos zapatitos extras ya que vienen de la calle, adicional a eso, esperamos que las citas sean programadas y espaciadas, por eso decimos a los pacientes que separen sus citas con anticipación y las citas son separadas para poder tener una buena desinfección de los consultorios, de los materiales y bueno, así esperamos que sea, ¿no? Si es que por aquí, nosotros estamos ubicados en Chorrillo, pasa una persona y estamos con pacientes, esperamos que sea citado el paciente o si no, se puede pasar en ese momento, pasa el paciente para que pueda hacer una atención viral, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de las emergencias, ¿cómo la están atendiendo? Como tenemos varios consultorios, realmente eso no se nos hace problema porque a veces un consultorio u otro está libre, podemos atender una emergencia si llega de casualidad y estamos con pacientes en el otro consultorio que está totalmente desinfectado, puede pasar el paciente para una atención de emergencia, ¿no? O en caso sea una emergencia que se pueda realizar por teleconsulta, agendamos o programamos una videollamada con el paciente, ¿no? En caso el paciente no pueda acudir, como por ejemplo un dolor de muela, lo podemos medicar vía Zoom, vía WhatsApp, ¿no? Correcto. Estas fechas que viene ya que es Navidad, a diciembre las personas pues comienzan a cobrar su gratificación y aprovechan muchas personas de afuera también a venir al Perú a hacerse atenciones, ¿no? Hacerse atenciones porque definitivamente en cuanto a costos en otros países es muchísimo más elevado que aquí en el Perú. ¿Tienen algunas promociones para estas fechas? Ahora en diciembre, justo estamos de aniversario, vamos a lanzar un montón de promociones para nuestros pacientes y para que se animen a atenderse. Todo el mes de diciembre vamos a tener diferentes tipos de promociones, ¿no? De brackets, de blanqueamientos, de curaciones, de limpieza. Justo ahorita este mes sí estamos con promoción de limpieza por ahora al 50% todo este mes, pero el siguiente mes sí realmente vamos a tener todas las semanas promociones ya que es nuestro aniversario y queremos ser... Y muy buenas promociones. ¿Cómo es la atención para la persona adulta, porque acá me están preguntando, que nunca ha ido a un dental, nunca ha ido y es la primera vez que va a ir? ¿Cuál sería el procedimiento? Miren, yo ya he atendido a varios pacientes, realmente es más, ahora recién he atendido a un paciente también del extranjero que ha venido. Vino por primera vez que no había ido hace muchísimo tiempo. Viene, se le explica. La primera cita, si el paciente está un poco ansioso, simplemente se le explica qué es lo que tiene. Le enseñamos mediante un espejo oral, hacia un espejo grande, le enseñamos qué es lo que tiene, qué dientes hay que curar, qué tipo de limpieza tiene que hacerse. Y cuando tenga un poco más de confianza, y si se puede, en la primera cita, una limpieza para hacer un buen odontograma de todos sus dientecitos y explicarle qué tratamientos vamos a hacer. ¿Una limpieza dental dura solamente un día? La limpieza se puede hacer el mismo día. Hacemos profilaxis de destartaje, que el destartaje es la remoción del sarro duro, ya que se queda adherido a los dientes, y la profilaxis del sarro blando que retiramos. Ese mismo día podemos hacerlo. Si en el caso tiene que hacerse otro tipo de tratamiento, porque tiene gingivitis, periodontitis, se programa ya otra cita. Y ahí le enseñamos a cómo debe cepillarse los dientes, cómo usar el hilo dental, el enjuagatorio, y reforzar más su cepillado. ¿Y este tipo de tratamientos o de limpieza causa algún dolor o molestia? No, realmente no debería molestar, pero hay pacientes que sí tienen un poquito más de sensibilidad que otros. Entonces, ahí varía, ¿no? Porque nosotros hacemos un destartaje generalmente con un ultrasonido, que es un aparato adicional, pero puede ser usado con un aparato manual para tener menos dolor, si es que presentara dolor en un inicio de tratamiento, ¿no? En los pacientes que suelen visitarlos, ¿ustedes consideran que tienen una buena higiene dental, que el cepillado es correcto, que el uso del hilo dental es correcto? En realidad, yo conozco muy pocas personas que usan hilo dental, ¿no? Creo yo que hay todavía mucha información por ese lado, ¿no? Sí, todavía, bueno, vienen y les enseñamos cómo usar el hilo dental, porque muchas veces no han aprendido, no saben bien la técnica de cómo usarlo, piensan que solamente se pasa y se retira y se jala. O sea, no, pero tiene también una técnica especial para poder usarlo y para que remueva los alimentos que se quedan entre los dientes, ¿no? Pero la gran mayoría de los que han venido no saben usar el hilo dental, pero terminan usándolo y cuando regresan a sus controles se ve la mejoría y ellos mismos se dan cuenta de los cambios, ¿no? Bueno, como les comentaba, el mismo cepillo de dientes, los enjuagues, a veces personas que quieren reemplazar el enjuague por la pasa dental, ¿no? En realidad, a pesar que tenemos tanta información, todavía hay personas que desconocen esto, ¿no? Sí, muchas personas no usan en realidad y a veces hay personas que nos llegan y dicen, sí, me cepillo una vez al día o a veces no, o me olvido de cepillarme y entonces, en verdad, en eso tenemos que reforzar mucho en la mayoría de nuestros pacientes el cepillado. La técnica del cepillado, sí. Sí, la técnica sobre todo, sobre todo en los varones, puedes creerlo, en los varones el cepillado es muy brusco, es como si cepillaran una zapatilla. O sea, es muy, muy, muy brusco y eso tenemos que ayudarlos en realidad a cómo debe ser el cepillado. No es que tenga que ser tampoco suave ni brusco para tener una muy buena higiene, sino una técnica de cepillado para que mantengas los dientes, ¿no, Saros? Claro, y también para cada persona es un cepillo distinto, ¿no? No todos van a usar el mismo cepillo con las mismas cerdas, ¿no? Todo es un tema que eso, en realidad, si nosotros tuviéramos el hecho de la prevención, sabríamos desde muy pequeños qué tipo de cepillo deberíamos usar, pero lamentablemente aquí en Perú, en el tema médico en general, no solamente la odontología, sino en el tema médico, no existe la prevención, ¿no? No sé. En eso deberíamos andar más en la prevención que en cualquier otro tratamiento ya después, porque es mejor traer a los protógenos que recién están saliendo de sus dientes, venir no porque le duele el diente, venir para saber cómo, al menos dos veces al año, para ver cómo está mi hijo, le pueden poner flúor, hacer una limpieza de manera preventiva, colocarle sellantes, porque eso ayuda en que un futuro, desde niños, enseñarles a mantener una buena salud bucal, no llegar ya cuando el niño tiene ya caries, grande, hay que sacarle, o cuando ya están muy grandes las personas, ya pierden tantas piezas dentarias, que ya el, aparte que el gasto es mucho mayor, pierden estabilidad, hay que hacer un tratamiento mucho más largo, etcétera, ¿no? Sí, correcto. Doctora, si ustedes consideran que, por ejemplo, el plan de gobierno del señor Pedro Castillo, anunció que iban a ser un hospital, específicamente para la odontología, ¿ustedes creen que esto es una solución importante para que esto comience a crecer y se pueda dar el tema de la prevención? Sí, podría ser una buena alternativa, pero siempre y cuando sea más que todo enfocado en la prevención, es decir, que haga campañas de cómo hacer el cepillado, cómo hacer una técnica de cómo deben asistir a las citas médicas, de hacer unas limpiezas constantes, que sea como que un hábito en la odontología, bueno, en la mayoría de los pacientes que se cepillen los dientes, que usen tal enjuagatorio. Bueno, si esperemos que se pueda utilizar de una buena manera y que no termine siendo como en realidad es la salud aquí en el Perú. Doctora, ha sido un gusto tenerlas con nosotros, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa, brindanos redes sociales, número, ¿cómo las ubico? Sí, nos pueden encontrar en las redes sociales como BigDen y nuestro número es el 956-29-7868. Sí, tenemos todas las redes sociales en Instagram que estamos colgando todos nuestros tratamientos y en TikTok que hacemos todos nuestros avances y nuestro día a día también. Correcto, la dirección también hay que darla. Sí, la dirección es... Estamos en la avenida Defensores del Morro 922, Chorrillos. Sí, en la misma avenida principal, en primer piso, dije cualquier cosa, estamos muy gustosos de poderlos atender. ¿Y los horarios de atención son? De 9 de la mañana a 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Correcto. Muy bien, doctora, se ha sido un gusto, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Muchas gracias. Bien, ahí estábamos con la empresa BigDen, con la doctora Cindy Cruz, que es especialista en ortodoncia, y la doctora Talía Bejarano, que es de odontología integral. Ya sabes que puedes visitar sus redes sociales en Facebook como BigDen, en Instagram igual, al TikTok también, que van a encontrar algunos videos bastante interesantes como Odonto BigDen, y por supuesto al teléfono 956-297-868, para que puedan así separar su cita. No sé qué ha pasado con el señor García, se ha quedado dormido, quiere seguir ampliando la entrevista creo con las doctoras. Ahí está, ahora sí. Bien, así que ya saben, visiten sus redes sociales BigDen para que tengan una muy buena salud oral. Nos vamos rápidamente a una pausa y volvemos con la secuencia de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!